Bueno amigos, aquí llegamos al canal 2 Le pongo un camarón y de acá le voy a poner una lombría, acá abajo Mirá que ni tolgadruzo Va graso En aquella huella tengo pique Hace rato está picando Oh, pegai tu alemahkot Bueno amigos, aquí llegamos al canal 2, pero canal 2 está de este lado, de acá, ya está el puente expulsa del otro lado, por allá está la escuelita, nosotros vamos a pescar acá en esta lagunita que está acá, vamos a pescar con el miltovki, ¿qué hace el miltovki? ¿qué está haciendo? ¿estás cortando tala amigos? mirá que pincha eso, para hacer el churraquito, dale, vamos a tirar la caña primero, después hacemos la... Bueno gente, ahí lo están viendo ustedes, miren qué lindo lugar, siempre venimos a lugares hermosos que tenemos acá en los campos del Tuyú, miren lo que es, la verdad que mucha gente pescando, hoy marcaba nublado, voy a ponerme acá por el viento, marcaba nublado, la verdad que está saliendo el sol, se está prendiendo el viento. Música 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 Y después voy a tirar, le voy a poner en masa para pegar las capas, a ver si que onda. En esta cajita tengo lombrices. Que saqué de mi lumbricario. ¿Te escapó? Ya viene el bagre, ¿no? Ya te fue. Ya te fue. Son gajes del oficio. Ahí, ahí, ahí. Quiere decir que ahí, acá. Vamos, amigo. Alta enganche, amigo, ¿no? Ah, no, mira. Ah, no. Ahí viene el bagre, mira. Venimos a bagrear y que sacamos bagre. De fondo, loco, ¿no? Sí. Sí. Y es lo que recién tiene. Sí, sí. Mira que lindo bagruso. Va graso. A ver, mostrá acá. Lindo, va graso. Arrancamos, ¿viste? Oye, oye. Nos espera la linda pesca, ¿eh? Ya sacaste y yo todavía no te pude tirar la segunda caña, Milton. Cuando vos venís a pescar, yo no pesco. Cuando voy a pescar solo, siempre pesco, loco. ¿Cómo es la onda? Vos me enchetás, amigo. Y yo te traigo suerte. Recién tiraste, amigo, ¿eh? Lo que agarraste, con camarón. Ahí sí, mira. Bien ahí. Bien ahí, amigo, bien. Seguimos. La mía recién tiré, yo te voy a tirar la otra ahora. Estoy este armando, acá tengo el lío, mira. En aquella boya tengo pique. Hace rato que está picando. No sé si lo habré perdido porque estaba armando la otra caña y no le doy pelota, ahora la voy a sacar. Voy a tirar esta. Voy a tirar esta caña. ¡Ey! Casi me mato, loco. A ver si tiene aquella, porque hace rato que estaba picando, pero... se me había escapado. Vamos a ver. A ver. No, se me escapó. Ahora vamos a encarnar de vuelta. Pero me descarnaron todas, che. Cuidado. Toda descarnada está. Lo seguimos. Vamos a encarnar de vuelta. Vamos a alargarse. A ver si viene. Algo traigo. Hay mosquitos, boludo Ahí viene, viene, viene Más granjo Bagrecito Seguimos con los bagres Vinimos a bagrear y sacamos bagres No queda otra A ver cómo está la cita por acá ¿Qué hay por allá? Vamos a ver qué hay por ahí ¿Qué estamos haciendo acá, Milton? Ah, bien Ya se largó Ya tenemos la parrisa armada Falta la carne acá arriba, amigo Sí, pero estoy tomando nada Ah, bueno, bueno Sí, porque estaba sucia Bien Mirá que pasejito tenemos acá El tema de bajar de ahí de esa loma Bajamos los pedos para abajo No, no, no No, no, no Algo traigo Algo traigo Algo traigo Y señor Esa Un bagresucho El otro tengo todo escarnado Otro bagresito Vamos Seguimos Se esta corre contra tragado A ver che Como esta esto Seguimos caminando por el pasecito A ver como esta el Esa Ahí viene el churrasquito Miren ahi Milton Mira que rico que esta esto Todas las lineas Las cañas afuera y las linean en el agua Hay muchos piques El tema es que nos están enganchando Te manejo el anzuelo de goma Mira el tordito que esta allá arriba che El tordito que esta allá arriba Mira el tordito Lo vamos a comer Y si te pique Que esperen ahi Ya me vengo Con mi herramienta preparada Ay cuchillito Y se me lleva a comer En el tordito Y se me lleva a comer Y se me lleva a comer Y se me lleva a comer Uh, está más bueno Bueno, comemos y después seguimos pescando Uy, se me fue Tengo, tengo acá Uh, uh, pelea Este pelea Venimos a buscar los bagres y lo encontramos Venimos Es una vez que tengo que sacar aquella porque está Uy, pelea todo de abajo Ya, ahí vengo Ahí vengo Se viene filiando ¿Qué es lo que hace? ¿Bagre? Ya me traigo un bagre Yo acá también traigo otro bagre Para no ser menos, ¿yó? ¡Dios! ¡Esa! ¡Esta pelea, eh! ¡Esta pelea! ¡Esta pelea! ¡Va graso! ¡Fa graso! ¡Fa graso! Y va graso No sé, eh No aparejo a veces ¡Fa grato, Pagre! ¡Fa grato, Pagre! Bueno amigos, preparé la masa, ya está la masita para la carpa, en la niñita coreana. Vamos a ver si pescamos una carpita también, porque solo bagre. Bueno amigos, vamos a la carpa, a ver si tenemos suerte, si tenemos suerte, vamos a mostrar la captura como tenemos. Recién cambió el viento sur, se puso recontra fresco y dejó de picar. Teníamos hoy un viento del noreste, estaba re lindo, teníamos pique cada rato. Ahora, al cambiar el viento, murió el pique, igual la vamos a seguir aguantando acá. A ver, a ver, a ver. ¡Esa! Ahí viene otra. Con esta nos vamos despidiendo gente. Con esta nos quedamos amigo. Con esta nos quedamos amigos. Con esta nos quedamos amigos. Bueno amigos, estamos retirando ya, terminaron la jornada de pesca hoy, nos vemos Milton Nos vemos amigo, nos vemos en la próxima Bueno gente, nos vemos en el próximo video, gracias por estar, chau